exponencial. Entonces, las bacterias crecen en forma exponencial y la pregunta es, entonces, ¿por qué no todo el planeta está lleno de bacterias? Pues no está lleno de bacterias porque vamos a ver que tienen un límite a su expansión y que es un límite ecológico. Entonces, de hecho, sí, las bacterias están en todo el planeta y sí, la principal masa, digamos, orgánica del planeta son bacterias. Es lo que más hay. Pero vamos a ver por qué no están cubriendo todo el planeta, por qué no estamos así como que, oh, no, Gabriela, ahí vienen las bacterias. No, pues porque tienen un límite y es que para poderse reproducir a esta velocidad tienen condiciones específicas de temperatura, de nutrientes y eso es lo que las limita. Entonces, vamos a pasar de una curva exponencial en donde solo teníamos una tasa de duplicación multiplicada por una N, que era el número de bacterias que había. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un divisor, ¿no? Vamos a tener una K, que es el tamaño máximo de la población en el medio de cultivo específico. Entonces, las curvas de crecimiento de las bacterias de repente se hacen así, se acuestan, que lo que te está diciendo es, órale, ya se acabaron los nutrientes, hasta aquí ya no damos para más. Entonces, realmente, cuando encuentras a las bacterias en el medio ambiente, nunca te las encuentras creciendo a toda velocidad, como si la vida fuera suya y cantidad de oxígeno y de, o sea, siempre los está limitando algo. Entonces, a nosotros nos interesa entender qué es lo que las limita, qué es lo que les permite crecer. Entonces, vamos a ver una bacteria creciendo en una caja de Petri, que es como lo que más sabemos hacer. Entonces, podemos ver una bacteria por microscopía electrónica, entonces son súper pequeñas, y entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo las puedo ver en una caja de Petri? Y yo les digo, ah, mira, esta caja de Petri está llena de bacterias. Cada una de estos círculos, le llamamos colonia, esta colonia, cada una proviene de una sola célula. Entonces, si yo en una caja Petri pongo un montón de bacterias y las pongo bien dispersas, así para que no estén amontonadas, una sola bacteria va a empezar a crecer en fase exponencial y a multiplicarse, de manera que si este experimento lo pone Norberto, no sé, a las 6 de la tarde, al día siguiente va a encontrar así la caja. Una sola célula, que se dividió así de 2, 4, 8, 16, 32, 64, así, cada una de estas colonias tiene 100 millones de células. Entonces, ¿por qué las podemos ver? Porque, pues sí, porque son 100 millones, y ya cuando están como 100 millones, las veo, pues cualquiera las ve, ¿sí? Entonces, cuando recién las plaquea Norberto, no las vemos, ¿no? Vemos que es una cosa que embarro en una caja y te vas a dormir y luego a las 12 de la noche te da curiosidad, no tienes sueño y como son del taller Ciencia Viva dicen, vamos a ver cómo va la bacteria. No les recomiendo hacer eso porque van a llegar y no van a ver nada y entonces va a estar aburridísimo, ¿no? Es decir, pues qué bueno que ya nos vamos a dormir. Al día siguiente van a ver esto lleno de colonias y nada más eso, recuerden, cada colonia son por lo menos 100 millones de células. Ahora vamos a ver que las colonias no son todas iguales, hay como de diferentes tamaños. Entonces, ahí un poco la pregunta es, ¿ustedes ven que hay restricción de espacio en esta caja Petri? Hay algunas partes donde están ya de hecho amontonadas, ¿no? En algunos de estos amontonamientos, unas crecen encima de las otras y como que les vale, ¿no? Así como que vamos a crecer aquí todos juntos. Pero van a ver más adelante que esto no siempre es el caso. A veces no se toleran y no pueden crecer unas junto a las otras. Entonces, ¿hay también restricción de alimento? Pues sí, también. A lo mejor alguna cuando crece muy amontonada, hace colonias chiquititas, pero cuando tiene toda la caja para solita, pues hacen unas colonias súper inmensas, ¿no? Entonces, tienen diferentes estilos, ¿no? Entonces, nuevamente, pues las bacterias son muy capaces de crecer muy rápido y además les decía que cubren todo el planeta. Los organismos, todos los seres vivos, tienen capacidad de dispersión. Entonces, dispersión quiere decir que se pueden mover de un lado a otro del planeta y a todos les ha pasado que en su patio llega un oso polar, ¿no? Así, ¿no? Entonces, bueno, dicen, no, no, Gabriela, no es buen ejemplo de dispersión, este no se dispersa fácilmente. Ok, ¿y qué pasa con este koala? No, pues tampoco se dispersa fácilmente. ¿Por qué no se dispersan fácilmente estos osos? Digan así lo que sea que se les ocurra. Sí, entonces, condiciones específicas, ¿no? Diego, ¿ibas a decir algo? Sí, entonces hay fronteras naturales y el viento, pues no lo puede arrastrar, ¿no? Está medio pesadón, ¿no? Entonces, como que a lo mejor a las bacterias sí las puede arrastrar el viento. A lo mejor no se recuerdan las historias donde las ratas se movían en los barcos, ¿no? Entonces, las ratas cambiaron de lugar porque tienen la manera de dispersarse. Entonces, los diferentes organismos pueden dispersarse, pero los más pequeños es muy fácil que se dispersen. Por ejemplo, el COVID se dispersó, ¿no? ¿Un poquito o mucho? Pues sí, un montón, ¿no? Dice, ay, pero ¿por qué no estaba aquí en este lugar, aquí en China? ¿Y qué pasó? ¿Y en qué momento nos cayó a todos? Pues era, ay, pero es que los vuelos y la gente y se mueven de un país a otro. Entonces, nosotros éramos los vehículos, ¿no? No fue el viento. Entonces, el humano es el principal, la manera de dispersión del virus. Pero vamos a ver qué pasa con las bacterias, ¿no? A estas las arrastra lo que sea. Las traemos los humanos. Cada vez que nos movemos también nosotros en avión, ahí están. Pero las mueven las nubes. ¿Ustedes creen que pueden ir a hacer un muestreo en una nube y recuperar bacterias? ¿Quién da más? ¿Sí? Sí, sí, sí han hecho justamente experimentos para ir con aviones, bueno, jets o lo que sea que usen para ir a tomar muestras en el espacio, ¿no? Y encuentran básicamente esto, ¿no? Que hay bacterias en las nubes suspendidas. También han escuchado de los vientos y las arenas que nos llegan del desierto. ¿Podrían arrastrar bacterias? También. Entonces, son súper buenas para dispersarse, ¿no? Ya vieron que se me dispersó una hasta el título, ¿no? Ya se fue hasta el espacio. Esa es una de las cuestiones que también hay, ¿no? Las teorías de que las esporas llegaron de otro planeta. O también el miedo de que cada vez que estamos mandando algo a otro planeta, estamos también enviando bacterias, ¿no? Digo, es imposible que mandes a todos, este, se llama condiciones axénicas, ¿no? Cuando una persona va sin bacterias, ¿no? Pero eso es muy difícil de lograr. ¿Y por qué es difícil de lograr? Porque tenemos más bacterias en nuestro cuerpo humano que células propias. Entonces, cada vez que nos movemos, estamos arrastrando montones y montones de bacterias. A lo mejor las bacterias más famosas que tenemos son las de nuestro intestino. Y entonces hablamos de los probióticos y todo, y hay que cuidar todas las bacterias de tu intestino. Pero en la vida real tenemos en todas partes bacterias. En la boca, por ejemplo, hay siete lugares específicos, como si fueran siete ecosistemas. O sea, no es lo mismo lo que tienes en ciertas muelas, que abajo de la lengua, que en la lengua, todo. Este, constituye una oportunidad para que las bacterias vivan, ¿no? Entonces, tenemos bacterias en todo el cuerpo, en la piel, y, pues, tenemos un chorro. Y además de todo, estas bacterias son estables, ¿no? Es así como que, pues, ya bañate, Gabriela, ¿no? O sea, esas bacterias en la piel, pues, no importa cuánto te bañes, las bacterias que tienes son muy estables y puedes reconocer que tienes diferentes bacterias, por ejemplo, en el antebrazo, en el pelo, en todos lados tienes bacterias y son diferentes. En este momento, en el área médica, es una de las cuestiones como más fascinantes y más importantes. El área médica ahorita es muy enfocado a entender el papel de las bacterias. Estas bacterias, desde el intestino, están produciendo sustancias muy, muy parecidas a las hormonas que nosotros sintetizamos. Y entonces puede haber una mezcla de señales hormonales, de tal manera que las propias hormonas controlan su sentido del humor. Si alguno estuvo hoy deprimido, echenle la culpa a sus bacterias. Las bacterias pueden de verdad ser señales que nos afectan de muchas maneras, ¿no? Entonces, este es un tema ahorita médico muy, muy importante. Entonces, para todas estas bacterias que se mueven por todos lados, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué no encuentro las mismas bacterias, por ejemplo, en cuatro ciénagas, que si voy a, no sé, a África o que si voy aquí en el CINVESCAP, ¿no? A lo mejor puedo encontrar lo mismo porque ya se movieron tanto que ya a lo mejor ya se nos revolvieron y ya tenemos lo mismo en todas partes. Y, sin embargo, no es así. Entonces, primero vamos a empezar a decir, bueno, ¿cómo sabemos que no es así? Tenemos que primero hacer un mapa de qué bacterias hay en cada lugar. Ese mapa lo podemos hacer a través de la molécula del ADN, ¿no? Entonces, sabemos que el ADN es, digamos, el responsable de toda la diversidad que hay en todos los seres vivos. Unas cuantas células primordiales fueron el origen de toda la diversidad que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, todos provenimos de una sola célula. Solo una vez se dio la magia de poder sintetizar estas moléculas, tener esta membrana, y que de allí derivara toda la vida. Por eso hay un concepto que se llama LUCA, ¿no? LUCA es el ancestro, digamos, más antiguo que tenemos todos y que todos queremos conocer, ¿no? Bueno, ¿y dónde está LUCA? ¿Qué era LUCA, no? Pero todos después se fue diversificando, pero ya en forma de esta molécula más estable que es el DNA. Entonces, ¿cómo es que este DNA nos ayuda a entender la diversidad? Entonces, pues aquí están ustedes, que son nuestros bioinformáticos, y yo les voy a dar pedacitos de DNA del aislado 1, del aislado 2 y del aislado 3. Les digo, bueno, pues busquen en la base de datos y díganme ¿de dónde saqué cada uno de estos pedacitos del DNA? Por ejemplo, el aislado 1, si lo comparan con la base de datos que está allí, ¿de qué bacteria estamos hablando? ¿A cuál se parece? A la segunda, ¿no? A cetobacter. Entonces, haces una comparación y dices, ah, aquí tenemos a cetobacter. En el segundo aislado, ¿qué tendríamos? A campylobacter, ¿cierto? Y el tercer aislado, ¿y el tercer aislado? Ecoli. Si yo tengo un cuarto que no aparece en la base de datos, ¿qué tendríamos? ¿Podría ser una nueva especie o una persona que está en la base de datos? Y digo, bueno, pero una mutación es un cambiecito. Esto de plano no se parece a nada. ¿Qué podría ser? Una nueva especie. Y cada rato encontramos nuevas especies o especies cercanas a otras que nos van perfilando la enorme diversidad que hay. Entonces, poco a poco hemos ido poblando nuestras bases de datos. Pero en un principio era muy común como que, pues, ¿quién sabe qué es eso? Porque no aparece. Y eso que no aparece o que está muy alejado, porque no hay una mutación, sino dos, tres, cuatro, cinco mutaciones. Entonces, pues, eso nos hace ver que se están diversificando y que estamos encontrando nuevas especies, ¿no? Entonces, básicamente, hay algunos segmentos de DNA que usamos para poder comparar a los seres vivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero compararlos a todos ustedes y digo, a ver, yo voy a hacer una comparativa de, pues, no sé, de estos chicos. Entonces, voy a utilizar los chicles, voy a ver los chicles que traigan en su bolsillo para compararlos. A lo mejor vas a decir, oye, pero es que, pues, nada más uno trae chicles, ¿no? O si vas a decir, no, no, vamos a comparar sus mascotas. Ayer, pues, vamos a ver que unos tienen gatos, otros perros. O sea, imposible. Yo necesito encontrar el común denominador. ¿Qué es lo que todos tienen que yo podría comparar? Entonces, tengo que encontrar algo, ¿no? Bueno, ahorita cubrebocas, ¿no? Pero, bueno, si no, no pueden estar aquí. Pero, bueno, a lo mejor no es tan fácil distinguirlos por el cubrebocas porque, pues, no vamos a encontrar más de cuatro modelos o cinco, ¿no? Entonces, no sería como tan útil. Entonces, lo que han encontrado los investigadores es que hay una secuencia que le llamamos 16S que es parte de lo que le llaman el RNA ribosomal. Y este es uno de los genes primeros que ocurrieron en las primeras células que se ha mantenido en todo lo que ha evolucionado. Pero al mismo tiempo que lo puedo comparar porque está en todos, también evoluciona, no es idéntico. Solo por eso me permite saber a qué velocidad van evolucionando los diferentes organismos con este 16S. Si fuera siempre idéntico, pasaría como que los cubrebocas, ¿no? Bueno, pues sí, pero ¿qué quieres encontrar de diferente con cinco modelos, no? O sea, o cinco modelos de RNA. Es decir, no, es que este, el RNA, tiene más o menos 1.500 bases, 1.500 bases diferentes. Y entonces pueden ir mutando en unos organismos en un lado, en otros en otro. Y cuando yo los voy comparando, eso me sirve para hacer unos, unos que les llamo árboles o esteocladogramas. Entonces, el 1, 2, 3 y 4 son idénticos. Entonces, si a mí me pones esto enfrente, yo te digo, ah, pues estos cuatro son idénticos, es la misma especie, ¿sí? Pues ya acabamos. Es la misma especie o está la misma cepa o lo que sea. Pero luego llego al siguiente y digo, ah, mira, aquí hay una basecita que se ve verde. Ustedes no van a ver la diferencia, pero el hecho de que, ah, ustedes lo ven amarillo, yo lo veo verde. Ok. Entonces, es los, los, un color para que vean que hubo una mutación allí. Y en otros que están ya abajo, que de plano los pone en un cladograma separado, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 bases diferentes a lo de arriba. Entonces, con esto, una computadora, le digo, a ver, alíneame todos estos y ponme junto a los que son idénticos y luego a medida que se vayan haciendo diferentes, vémoslos poniendo más alejados. Y eso es lo que se forma aquí. Entonces, estoy formando este cladograma en donde los más cercanos están juntos y parece así una sola rayita aquí. Y a medida que se separan y se hacen diferentes, los va poniendo en otro lado. A cada uno de estos grupos, yo les puedo dar diferentes nombres de especies. Y eso lo puedo hacer para montones y montones de, no solo bacterias, también arqueas, que es otro, otro reino muy importante, y también los eucariotes, que es donde estamos nosotros. Y si hago esto, y luego todo lo trato de juntar y entender qué es lo que me da, les va a dar lo que llamamos el árbol de la vida. Y este es el árbol de la vida. En el árbol de la vida, juntamos la información del DNA de todos los seres vivos para poder reconocer cómo están clasificados todos los seres del planeta. Entonces, en este árbol de la vida, vamos a encontrar que nosotros estamos hasta aquí abajo, aquí donde está esta cosa con el nombre opistoconta. Nosotros somos parte de los opistoconta. Estamos aquí con los metazoa. Somos esta cosita de nada que aparece así chiquita por aquí, mientras que las bacterias son todo esto, toda esta parte grande, grande que ven por todos lados, son los diferentes tipos de bacterias. Y hay una diversidad fabulosa de bacterias en todo el planeta. En cambio, cuando buscas, bueno, pero ¿cuántos? Pues todos hemos hablado que hay muchísimos insectos y una enorme diversidad. Bueno, pues esa diversidad de insectos, esa diversidad de hongos, realmente no es nada comparada con la superdiversidad de las bacterias y también de las arqueas, ¿no? Y todo lo que son los... Ahora, las arqueas están hasta acá abajo. Todo esto son bacterias. Ahora, todas estas bacterias, ¿ustedes creen que ya las sacamos en la caja PET y las tenemos purificadas? Ahorita les voy a enseñar que podemos clasificar las bacterias aún sin poderlas cultivar. O sea, muchas de las bacterias que quedaron aquí clasificadas, ni siquiera las podemos conocer ni conocer ni cultivar. Y ahorita les voy a decir cómo lo hacemos. Pero bueno, nada más para que vean, ¿no? Si es... Todo esto nos habla de que el DNA es una molécula fabulosa para entender las relaciones evolutivas y conocer la biodiversidad del planeta, ¿sí? Cada pedacito de DNA nos sirve para clasificar a cada una de las plantas que ustedes encuentren en su jardín, a cada uno de los animales que encuentren en su jardín. O sea, si tuvieran ustedes la curiosidad de cada rato, en lugar de matar a los mosquitos, coleccionarlos, ¿no? Alguno de sus compañeros sí coleccionaba por ahí mosquitas, pues podrían ver si son las mismas a lo largo de las diferentes temporadas del año, si son las mismas en diferentes lugares, porque hay una gran diversidad, ¿no? Pero la manera de hacerlo es esta. Tú sacas su DNA, lo secuencias, y lo vas acomodando en este árbol de la vida y ya vas a saber cuál es la diversidad. Ahora, yo les contaba que no todo lo hemos clasificado a mano, ¿no? O sea, que cada mosquito, cada mosquito, lo voy a secuenciar y voy a decirte qué es. Hay un método fascinante. El metagenoma de un parabrisas, ¿no? No sé si les ha pasado que pues van en algún lugar y cuando ves, ¿no? En la carretera, si te pares en una gasolinera y ves como traen luego un trailero así, pues la pobre, le surge que les limpie alguien el parabrisas porque está todo sucio, porque ya se encontraron toda clase de insectos que chocaron con el parabrisas. Entonces, estos en el 2006, Kossakowski y Bond, y no sé quiénes más, ellos a propósito no limpiaron el parabrisas, se fueron recorriendo una parte de Estados Unidos y cuando llegaron, pues con todo cuidado limpiaron el parabrisas, todo eso lo metieron en alcohol y sacaron el DNA y lo secuenciaron. Y de esa manera ellos pueden sacar un pequeño árbol que les diga cuáles son los insectos que había ahí y no tuvieron que hacer nada, o sea, no tuvieron que recogerlos y contar las patas y traérselos aquí al doctor Jorge Ibarra y sacaron directamente el DNA y lo compararon con terrabases de datos. Bueno, pues algo muy parecido hemos hecho en Cuatro Ciénegas como una manera de saber cuál es la diversidad de microorganismos que hay allí. Pues vamos a ver qué hay primero en Cuatro Ciénegas. Solo uno de sus compañeras que están aquí de manera presencial es de Monterrey, ¿no? Entonces no sé si ella conozca Cuatro Ciénegas o no. ¿Sí? ¿Y qué te queda? ¿Como a cuatro horas? Bueno, pues entonces está a cuatro horas de Monterrey, como a doce horas de aquí de Irapuato y básicamente su historia es que si lo ven ahí en el mapa, fíjense cómo está este mapa, pues no está realmente como en el mar, ¿no? Está como adentro y vamos a ver más adelante que está rodeado de montañas. Pero, ¿cómo era Coahuila, que es en donde está Cuatro Ciénegas, hace 100 millones de años? Entonces, si yo les pongo este mapa y les digo, ah, pues localízame dónde está Cuatro Ciénegas en este mapa, dónde está Coahuila, pues ya ahorita seguro se despistaron porque es muy complicado este mapa que tiene 100 millones de años. Y lo sorprendente es que Coahuila está aquí abajo porque tiene su propio mar, ¿no? Ahí podías ir a la playa y tomarte tus, pues no sé qué podías hacer hace tantos años, ¿verdad? No creo que te tomaras una piña colada, pero bueno. no estaba ni siquiera bien formado Baja California y tampoco tenías el Golfo de México. Entonces, realmente era un momento en donde todavía no se acababan de formar el continente como lo conocemos ahora. Tardó muchísimo tiempo en tomar esta forma en donde ya ahora podemos distinguir lo que es Baja California, pero lo que le pasó fue que cuando surge el Golfo de México surgen todas estas montañas y se queda sin mar, ¿no? Entonces, ya se quedó encerrado, ahora tiene montañas que impiden hasta el paso de las nubes y hasta que llueva, entonces ahora es un desierto y pues eso es lo que le ocurrió, ¿no? Se quedó encerrado, se quedó sin mar, pero mucho de esas aguas, de esos mares quedaron también encerradas allí. Entonces, podemos encontrar algunos vestigios de organismos y de bacterias que tienen realmente enorme parecido a bacterias que podemos encontrar en el océano. Entonces, es una región muy rica, muy diversa, es una cuenca interior que por eso llama la atención que tenga pozas y estas pozas están alimentadas por manantiales en el desierto porque como les digo quedó rodeada de montañas de tal manera que no es como que llueva y que de esa manera tenga sus presas ni nada, ¿no? Todas estas aguas son de manantiales, son subterráneas y tiene además de todo una serie de organismos como serían especies de peces y algunos de estos peces son peces únicos que fueron clasificados como endémicos a cuatrociénegas y también un montón de moruscos que también son específicos y algunas especies ni siquiera las encuentras en todas las pozas de cuatrociénegas, cada poza se vuelve como una pequeña como si fuera como las las Galápagas donde tienes diferentes islas con diferentes organismos, aquí cada poza se vuelve una pequeña isla porque no están comunicadas muchas veces y entonces no puede haber cruza genética entre los organismos o entre los peces por ejemplo de las diferentes pozas. Pero bueno, ya vamos a sacar de esta presentación a este pez porque todo lo que les voy a decir a continuación es solo de bacterias. entonces aquí tenemos una de estas pozas se llama pozas azules el nombre pues creo que está muy apropiado y dentro de estas pozas hay unas piedras que se llaman estromal realmente son organismos vivos así como los corales también son organismos vivos estas piedras están formadas por capas y capas y capas de bacterias que tienen diferentes funciones entonces a diferencia de los estromatolitos que encontramos en otras partes del mundo que solo los encontramos como fósiles pero que ya no tienen vida en cuatro ciénagas los estromatolitos están todavía en continua formación y están vivos y eso ha sido una de las cosas que los hace pues muy muy importantes porque una de las razones por las que están vivos es porque estas aguas son tan pobres en nutrientes que no crecen algas así todo lo que crece aquí es chiquito y por eso se mantiene esta micro diversidad porque uno de los elementos que particularmente hace falta aquí es el fósforo pues al no haber fósforo pues estas aguas siempre están así como con muy poquitos nutrientes no crecen las algas sino ellas competirían por los estromatolitos les podrían quitar también la luz les podrían quitar oxígeno lo que sea entonces por eso es que estos estromatolitos se mantienen vivos en el desierto y a quien le importan los estromatolitos ahorita les voy a enseñar el estromatolito es la evidencia más antigua de la vida en el planeta o sea a diferencia de que puedes encontrar los huesos de un mamut o a lo mejor una hoja o una hormiga que se quedó en una gota de amba en el caso de las bacterias pues como reconoce sus fósiles os animo que encuentres al fósil ahí de la pobre bacteria de inmediato se va a destruir pero las bacterias que forman estromatolitos dejan una huella química muy fácil de ver dentro de algunas formaciones de piedras porque los estromatolitos forman capas y además tienen una capa como musilagenosa y todos los minerales que andan por allí por el agua se van a caer y van a formar literalmente una capa de minerales entonces las bacterias siguen creciendo llega otra capa de minerales y forman como si fuera una lasaña así por capas y va creciendo el estromatolito pero como lo que están haciendo es poner minerales entonces se están litificando o sea básicamente se convierten en piedras son piedras de origen bacteriano ¿no? en donde pues la única parte de ellas es cachar los minerales y darles forma y darles orden en estas capas por eso cuando vemos en piedras muy muy antiguas podemos encontrar que estas piedras parecen tener capitas y cada capa es realmente evidencia de que esas piedras eran estromatolitos vivos entonces esa es la manera como sabemos cuando se originó la vida en el planeta a través de estromatolitos los que ya están fosilizados ¿no? pero pues los de cuatro ciénagas están vivos otra de las cosas interesantes es que el planeta pues antes tampoco tenía realmente una atmósfera como la que conocemos ¿no? de oxígeno y como les digo de por sí había bien poquito fósforo y ahí en cuatro ciénagas y al no haber oxígeno el fósforo aquellos de ustedes que disfrutan la química el fósforo prácticamente todo aparecía así unido a un carbono estos se llaman fosfonatos porque el fósforo como normalmente lo conocemos en la biología de la vida es con un oxígeno así como P o C entonces lo que conocemos actualmente de la vida es una bioquímica la bioquímica actual de cualquiera de nosotros tiene formas diferentes del fósforo entonces también podemos reconocer digamos que tan vieja es una bacteria por su capacidad de seguir utilizando estas formas de fósforo los fosfonatos nosotros nosotros no podemos usar fosfonatos pero algunas bacterias todavía tienen esa capacidad entonces también eso nos da idea de cuándo viene otra cosa que a mí me encanta es que la química del planeta fue cambiando y realmente la vida se tuvo que adaptar a los minerales que tenía alrededor por ejemplo el cobre tardó más años en irse liberando y por eso realmente el cobre llegó tarde a la biología del planeta y a la bioquímica y tenemos pocas cosas que usan cobre y el cobre puede llegar a ser sumamente tóxico en algunos casos entonces esto es un tapete microbiano no sé si alcanzan a ver como capitas de allí de cuatro ciénagas en la parte de hasta arriba tenemos organismos que reciben directamente la luz entonces son aeróbicos y son pues lo que les llamamos crototróficos ¿se acuerdan que les decía que son horribles los nombres de los biólogos? bueno entonces no los voy a torturar nada más les voy a decir que arriba hay oxígeno arriba hay luz por lo tanto las bacterias que viven arriba son muy diferentes de las de abajo donde no hay luz no hay oxígeno y dices bueno entonces ¿cómo demonios le hacen para vivir? ah bueno pues es que estas tienen que utilizar azufre entonces hay diferentes maneras de arreglárselas en la vida ¿no? porque pues si no hay oxígeno usas otra cosa ¿no? entonces eso es algo interesante en cuatro ciénagas esto podrías recortarlo y tener apenas un cachito así poder tener apenas unos cuantos centímetros digamos de loguito con unas capitas ahí está toda la bioquímica que se inventó toda la bioquímica que ahora la vamos a ver dispersa en todo el planeta pues ahí tenemos bacterias aeróbicas anaeróbicas las que usan luz las que no usan luz de ahí la fotosíntesis que después bueno ya la vemos en las plantas de allí tenemos bacterias que solo usan hidrógeno todavía o sea tenemos metano muchísimas cosas y toda esa bioquímica la podemos encontrar si podemos sacar el DNA de todo esto y entender lo que está ocurriendo ¿no? entonces hicimos un experimento como el que les decía del parabrisas en donde vamos a agarrar un cachote de algunas de estas cosas y vamos a tratar de ver qué bacterias viven allí entonces no las estamos cultivando no nos estamos tomando una muestra estamos sacando su DNA y luego vamos a acomodar esos alineamientos ¿no? ¿se acuerdan cómo son parecidos los ponemos diferentes y los vamos separando parece un círculo pero aquí se aquí se para y no es un círculo y luego pues me sirve las que aparecen mucho entre ellas ponemos un color las rojas las ponemos en otro color las azules en otro color y lo que podemos ver aquí es aquí en cuatro ciénagas solo en un lugar que se llama Churince o sea esto no es de todo de cuatro ciénagas en un lugar que se llama Churince encontramos 62% de todo lo que se conoce en el mundo lo podemos recuperar en una sola de las lagunitas de cuatro ciénagas ¿no? entonces nuevamente la pregunta ah entonces la vida si se dispersa o sea si están cosas parecidas en todo el mundo pues sí si hay cosas parecidas en todo el mundo pero yo les voy a enseñar que una cosa es que te parezcas a nivel del 16S y otra cosa es que hagan lo mismo ¿no? y van a ver que no todo hace lo mismo pero sí es muy impresionante ¿no? que tengas esta diversidad y que encuentres 60% de toda la biodiversidad de lo que hay y por cierto les quiero decir que hay un trabajo que se hizo ahí en el Churince ahorita les voy a enseñar una foto del Churince pero bueno esto fue también un trabajo que se pagó con un proyecto de la Fundación Slim que ganó la doctora Valeria Sousa y es el lugar mejor descrito en el planeta a nivel de que se estudió todo se estudiaron plantas bacterias se estudió todo entonces es un lugar pequeñito muy pequeñito que del cual se ha estudiado de manera muy profunda toda su diversidad bueno una vez que entendemos que estamos llenos de bacterias y miles de cosas la pregunta es ahora ¿cómo estudiamos las comunidades? o sea ¿qué hacen unas bacterias cuando viven con otras? y sabemos que todas las bacterias viven unas con otras o sea lo vemos en las diferentes capitas del estromatolito en lo que sea pero estas miles de especies están interactuando entre ellas algunas están compitiendo como en la caja Petri si le dibujan alrededor a esto un círculo pues les queda una caja Petri pero bueno realmente las bacterias pueden estar interactuando compartiendo metabolitos para ayudarse o pueden estar sintetizando metabolitos para matarse unas a las otras entonces esto es lo que es súper interesante la complejidad de la vida que ha requerido de que cada una de estas bacterias se vaya adaptando a un ambiente pero realmente se está adaptando no nada más a su ambiente sino a las interacciones con sus otras bacterias ¿no? o sea no es como que vivan solas entonces tienen que aprender como cuando pues tú llegas a la escuela y te queda de otra y tienes que interactuar con tus compañeros ¿no? y pues siempre hay alguien que patea y siempre hay alguien feroz sobre todo en el kinder creo no sé si a todos les pasó que había en el kinder alguien que pateaba y este ni modo así es la vida ¿no? en todas las comunidades hay alguien que patea y hay alguien que sonríe ¿no? entonces así son también estas comunidades de bacterias ahora podemos estudiar un poco las funciones de estas bacterias también a nivel del DNA o sea su DNA nos puede llevar tan lejos en la primera parte veíamos que el 16S nos permitía acomodarlas y saber quién era quién pero resulta que yo puedo saber qué genes tienen y para qué codifica cada una entonces imagínense que tengo una bacteria que es la que tengo aquí que le llamo la A entonces aquí está la bacteria A y voy a secuenciar no el 16S si secuenciara el 16S solo vería este cuadrito pero ahora voy a secuenciar todo el genoma todo todo tal entonces voy a encontrar que tiene no sé 3600 pares de bases ¿no? 400 genes tiene la bacteria B también la secuencio toda y me encuentro otros 3600 otros no sé 500 genes y la bacteria C me encuentro pues con algo parecido pero ahora resulta que la bacteria A B y C es la misma especie pero miren lo que va a pasar ahora toda esta parte de la bacteria A B y C es igual codifican para los mismos genes pero si ahora yo sigo secuenciando y comparando me encuentro con que el 30% de los genes son distintos pues digo ¿cómo? a ver espérate ¿geno es la misma especie? pues sí es la misma especie pero si tiene un chorro de genes distintos entonces ¿cómo puede ser la misma especie? bueno a lo mejor es que los biólogos tenemos un problema para delimir la especie o materlas porque pues realmente son un montón de genes distintos ¿y para qué les sirve tener tantos genes distintos? pues les sirve para lo siguiente los primeros genes que son todos iguales les sirven para vivir porque si tienen que reproducirse de manera exponencial y crecer bien rápido pues todos tienen que tener funciones como elementales a esas funciones se les llaman de mantenimiento del hogar ¿no? en inglés se les llama housekeeping y es como el mantenimiento del hogar si tú vas a cualquier casa yo te lo puedo apostar que me vas a comprar una casa que no tenga donde lavar los platos que no tenga escoba que no tenga alguna jerga no importa a qué lugar vayas eso lo vas a encontrar si no si no es como tal una tarja y sale el agua pues vas a encontrar cubetas y la carrera en el agua pero hay cosas que son de housekeeping y que vas a encontrar en todos lados y así pasa con estas bacterias pero tienen un montón de genes que son como ya de especialidad resulta que algunas van a tener ciertos genes porque prefieren diferentes tipos de azúcares tienen también diferentes tipos de fósforo que utilizan y para qué les sirve todo esto bueno pues todo esto les sirve para poder llegar cuando se dispersan a diferentes ambientes entonces si yo llevo un ambiente pero resulta que ese ambiente era un yogurt pues más vale que pueda acomodarme el ácido y los azúcares de ese yogurt y si no no voy a crecer allí entonces para eso les sirven todos estos genes de especialidad para poder llegar y este pues no sé llevar justo a los frijoles que te ibas a comer y tienes en el refrigerador o las tortillas lo que más querías para llenar ahí llevaron y pues si lograron tener estos genes de especialidad pues van a estar comiendo antes que tú ¿no? entonces estas son las diferencias pero quiere decir que una bacteria un hongo o algo que le llamamos la misma especie puede ser bien diferente pues vamos a ver esto en el caso de una comunidad microbiana aquí tenemos tres cajas de Petri en la primera puse a crecer bueno yo no Diana Barceló puso a crecer una bacteria y en la última puso a crecer otra bacteria y resulta que ninguna creció pero cuando las puso a crecer juntas en la misma en la misma cajita o sea en el mismo tipo de medio ahora crecieron los dos entonces ¿cómo se explicaría en esto? ¿qué creen que está pasando? hay una interrelación ¿no? porque como que no puede no puede crecer una sola pero ahora cuando ya las pones juntas pueden crecer las dos entonces hay algo que está produciendo una y viceversa ¿no? o quién sabe a lo mejor con una que le ayuda a crecer bueno ya la otra quién sabe qué otra cosa está obteniendo el caso es que se ayudan a crecer y eso es lo interesante en las comunidades en las comunidades no nada más es lo que tú traes codificado en tus genes es que también te va a ayudar lo que trae la vecina ¿no? eso es como no sé si ustedes tienen alguna vecina de las que pide siempre un huevo ay pues pésame tantita azúcar vecina ¿no? pues un ay dame tantita leche vecina ¿no? pues aquí son como iguales y pueden andar aquí de de pedinches unas con las otras ¿no? y eso es lo que hizo este María Dolores Rodríguez en mi laboratorio hizo un análisis nuevamente son los arbolitos en donde los acomodas si ves que tanto se parecen los azules son parecidos entre ellos los verdes entre ellos los rojos entre ellos y luego cada uno de estos puntitos le dice qué son capaces de hacer los que digamos que los que tienen el puntito rojo son capaces de moverse o nadar en una caja de petri entonces vamos a ver quiénes son capaces de nadar bueno pues algunos son capaces de nadar pero otros no los que son capaces de nadar pueden moverse más a ajustar su alimento y los que no son capaces de nadar pues se quedan como más fijos en algún lado ¿no? luego tenemos otros que pueden formar lo que llaman biocapas si tú formas una biocapa que también se llama biopelícula son más tolerantes a los antibióticos los de las biocapas son este otro tipo de rojo no es cierto ya se me perdió este azul rojo amarillo es que uno es el azul fuerte que es el primero y este rojo este es el de las biocapas ¿y qué es lo que ocurre con estos? que pues no todos saben hacer lo mismo entonces nada más para decirles que aunque te llames igual aunque seas la misma especie puedes tener funciones diferentes y eso es súper importante en una comunidad porque eso te permite en la comunidad aprovechar más los recursos y aprovecharte de tu vecino entonces básicamente se trata de una especialización otro que no les expliqué que es el azul que es en general nosotros tenemos que comer en diferentes alimentos los aminoácidos esenciales no sé si más o menos se acuerdan de eso que hay aminoácidos esenciales entonces tu dieta tiene que ser variada para que puedas incluir todos estos aminoácidos por eso siempre se habla de que la tortilla se complementa con el frijol para que complementes los aminoácidos que no los tiene uno pero los tiene el otro pero en el caso de las bacterias las bacterias pueden hacer todos sus aminoácidos no hago nada de que esenciales sino esenciales ellas pueden hacer todos pero sin embargo nosotros encontramos que todos los que no tienen el puntito azul no son capaces de hacer todos sus aminoácidos entonces ¿cómo le hacen? pues ¿cómo le hacen? pues hacen lo que estábamos viendo en esta cajita no pueden hacer sus aminoácidos entonces esta de aquí no puede hacer un aminoácido que se llama valina este de aquí no puede hacer leucina pero juntos pueden crecer entonces eso es lo que está ocurriendo en las comunidades microbianas que no tienen que todos tener todos los genes porque unos pueden trabajar para las otras aquí rápido un ejemplo de una comunidad para mostrarles de dónde sacan el fósforo las bacterias el fósforo no lo lo tienen que meter como ya digerido tienen que digerirlo afuera las bacterias tienen enzimas que produce y rompen las moléculas que están afuera las rompen y liberan el fósforo que es el que aparece como PI fósforo inorgánico pero si yo soy una bacteria verde y rompo el fósforo inorgánico ¿cómo le hago para que no me lo robe la vecina? o sea no hay manera entonces todo el tiempo en las comunidades las enzimas que se están produciendo para liberar el fósforo o para liberar muchos otros metabolitos al final son enzimas compartidas y a esto se les llama bienes comunes porque pues ahora si nadie sabe para quién trabaja ¿no? o sea tú estás rompiendo para obtener el fósforo pero al mismo tiempo le estás dando de comer a tu vecina ¿no? entonces pues esto es como para que vean que es bien complicado esto de las comunidades y las comunidades este hay que empezar a tratarlas con pinzas y agarrar de poquitas porque si no no les entendemos entonces en mi laboratorio esto es más o menos lo que quisimos hacer empezar a entender estas bacterias en comunidades más chiquitas y entonces hicimos una colecta en un lugar que se llama Churince que ya les conté esta es la foto de Churince y cada uno de los cuadritos de colores era un sitio de muestreo y de ahí tomamos muestras de bacterias estas bacterias las cultivamos en el laboratorio creo que van a estar ustedes trabajando con algunas de estas bacterias y van a ver cómo crecen en la caja Petri pero si nosotros tomamos una bacteria de estas y la crecemos en una caja Petri y encima le ponemos una gotita de otra bacteria van a ver lo que pasa aquí tenemos en la parte de abajo de una caja de Petri una bacteria y le ponemos una gotita de las otras esta bacteria que está aquí está produciendo un compuesto que mata a la bacteria que está abajo y no la deja crecer entonces nosotros con esta prueba tan sencilla de esta capa de bacteria aquí abajo y poner esta gota sabemos que esta bacteria mata a la de abajo y esto lo podemos utilizar como para poder hacer una red que les voy a mostrar a continuación nosotros nos preguntábamos de 78 hay 8 bacterias que sacamos de Churince ¿quiénes matan a quiénes? entonces pues era cosa de hacer un tapete y de ver quiénes estaban matando algunas por ejemplo esta bacteria de aquí no mata a la de abajo entonces la podemos calificar como que no es antagonista pero esta sí es antagonista si todo esto lo ponemos en forma de unas redes esto es lo que podemos obtener entonces vamos a ver una de estas redes fíjense en esta red por ejemplo que está aquí en la parte de arriba estas son bacterias son cuatro distintas las que aparecen en verde y estas bacterias no aparecen conectadas con ninguna línea a las de abajo porque ninguna mata a las de abajo si vemos esta bacteria que está en el cuadrito café y vemos que está conectada a las de abajo lo que quiere decir es que esta bacteria café mata a todas las que está tocando con esta rayita o sea esta bacteria asesina está matando a todas estas y a estas de abajo esta de aquí también se echa un buen o sea está contactando un montón y esta raya quiere decir que las puede matar entonces podemos hacer este tipo de mapas de interacción para saber quién mata a quién y luego para algunos que ayer me comentaban que les gustaban las matemáticas podemos también darle una representación numérica ahora vamos a llamar estas son las bacterias que no mataban a nadie que no tenían ninguna interacción entonces vamos a decir que sus interacciones hacia afuera este out es cero pero nadie las mata a ellas también ese va a ser cero ahora esta otra que era esta café asesina podemos decir y a cuántos se está matando bueno vamos a pensar que esta tiene un cut out de seis grados quiere decir que mata a seis pero cuántos la matan a ella no pues a lo mejor ninguno ah bueno pues su cut in es también de cero y estos de abajo que todo el mundo las mata bueno pues estas tienen este in degree este grado hacia adentro de que reciben esto de cuatro entonces a cada una de estas bacterias la vamos a calificar y le vamos a a dar un número para ver qué tan agresivas son entonces vamos a ver que tenemos por ejemplo la bacteria uno este el índice de agresividad es 38 o sea esta solita de las 78 con las que probamos mata a 38 o sea serio mala onda ¿no? esta bacteria dos mata a 37 la 3 a 35 luego pues ya me voy a saltar unas cuantas para enseñarles que hay unas que bueno estas apenas si son agresivas ¿no? pero estas de aquí ya tienen les pongo uno negativo porque estas hay 10 que las matan a ellas o sea reciben agresión de 10 de 10 de 11 y hay una la número 78 que recibe agresión de 26 ¿no? o sea ya esto sí es ya muy sensible ¿no? esta sí ya necesita apoyo fuerte psicológico porque todo todo le hace daño a esta ¿no? bueno ¿qué podemos hacer si tenemos estos datos numéricos para entender qué le pasa a estas bacterias? entonces podemos utilizar una estrategia este un sílico para poder entender qué es lo que pasa porque podríamos decir a ver si tengo una bacteria que 26 la matan ¿cómo puedes sobrevivir ahí? o sea la primera pregunta es ¿cómo la pudiste siquiera recuperar? y una que mata 38 podrías decir ¿por qué no domina todo? imagínense pues como si fuera una cuestión como del león ¿no? el león puede ser muy feroz pero no está solo ¿por qué no está solo? ¿por qué no ha matado a todo? y ya el único el rey de la selva no hay más porque sí o sea es un poco la dinámica de una comunidad si todo si el león se come todo pues al final ¿qué come? entonces al final se tienen que balancear las comunidades en todo esto ¿no? pero esa era la primera pregunta ¿no? decir ¿cómo sobreviven estas si están matando a todas y luego estas otras que todo el mundo las mata ¿cómo demonios están allí? entonces en un automata celular esto es como un jueguito de los que a ustedes seguro que les va a encantar tomas una caja petri en sílico de mentiras y vas a plaquear tus 78 bacterias y les vas a dar reglas te vas a mover a tus cuadritos aledaños si cuando te mueves encuentras a una bacteria sensible la matas y tomas ese cuadrito ¿no? eso si eres un antagonista pero si está junto a ti una resistente pues no la puedes matar y te quedas en tu lugar entonces las reglas son muy sencillas ¿no? si eres antagonista y hay una sensible tomas su lugar si hay una resistente pues ahí te quedas quieto ¿no? y la sensible igual pues si te llega un antagonista adiós ¿no? entonces haces esto y desde luego puedes hacer mil réplicas ¿no? porque pues como no cuesta tanto dinero hacer en cívico puedes hacer muchas y lo que vemos es el estado inicial en donde ocupamos todos los cuadritos con estas tres este es el estado inicial y este es el estado final en el estado final vamos a ver que las tres los tres colores siguen ahí representados no se murió ninguna aquí lo vamos a ver un poco como un acercamiento y lo que vamos a ver es que las antagonistas cubren ciertas zonas pero cuando llegan y se enfrentan con una resistente pues ya no se mueven de ahí ¿no? ¿para dónde te mueves si ya encuentras una zona de resistentes y las sensibles vamos a encontrar que siempre pueden acabar en un grupo rodeadas de resistentes de tal manera que encuentran como una protección ¿no? como una pequeña isla de protección entonces esto nos habla de lo que llaman unos parches en las comunidades y en estos parches son refugios para las sensibles ¿sí? pero entonces ¿qué pasa si lo que hacemos es que esta caja petri de mentiritas la agitamos ¿no? cada diez generaciones la agitamos y que se vuelvan a mezclar y que se vuelvan a mezclar pues en ese caso lo que va a ocurrir es que ya no se forman parches porque cada vez que medio encontraban un parche las volvamos a desacomodar pues encuentran siempre al antagonista y acaban muriéndose y eso es lo que vemos en esta gráfica en donde estas son las antagonistas se quedan con todo y las sensibles pueden extinguirse entonces solo vamos a ver extinción si hacemos una perturbación y las dejamos que se encuentren todas con todas pero si no pues todas pueden todas sobrevivir bueno está muy bien esto decir pero decir bueno ahora cómo le hacemos si queremos hacerlo en chiquito bueno pues vamos a hacerlo en chiquito algo similar al automata celular vamos a tomar a una bacteria antagonista que la vamos a poner en rojo y la vamos a poner a competir en una caja petri bueno con una sensible y vamos a ver qué es lo que ocurre la bacteria sensible es esta amarillita que está en medio realmente tuvo que formar un pequeño parche y solo en ese parche está sobreviviendo porque en lo demás se ve que la mera mera que gana es la antagonista y de hecho no sé si se alcanza a ver pero se ve como una pequeña sombra ahí como fantasmas que son algunas de las sensibles que cuando cayeron cerca de las antagonistas pues se murieron entonces se ven como pequeñas colonias muertas ahí pero qué es lo que ocurre ahorita van a ver cuando tenemos al antagonista a la sensible y a la resistente se acuerdan esas bacterias de las redes que estaban hasta arriba verdes y que no hacían nada a nadie esas son las resistentes y lo que podemos ver es que esas parecen formar una red como una barrera y permite que ahora sobrevivan dentro estas bacterias sensibles entonces parece como que podemos reproducir lo que vemos en el automata celular pero en las cajas de petri entonces pues esto que estamos haciendo que antes teníamos 78 que bueno 78 ya parecía poquito después de las miles que viven allí pero bueno 78 es todavía mucho dijimos bueno y si podemos hacer comunidades pero solo de tres bacterias que tanto podemos reproducir de lo que pasa en una comunidad con tres bacterias y esto es un tema que está muy de moda que se llama ecología sintética entonces lo que hacemos ahora en mi laboratorio es ecología sintética en donde usamos comunidades sintéticas que es una comunidad sintética yo voy a elegir a las bacterias que voy a poner a competir y no voy a agarrar mil voy a conformarme con algunas dos o tres nada más son ecosistemas en donde podemos estudiar qué es lo que está ocurriendo pero a una escala menor puedo hacerlo reproducible puedo controlar la temperatura el tamaño de la caja cuánto medio pongo y la idea es que si yo logro entender algunas cosas de los mecanismos de cómo funciona en tres a lo mejor puedo extrapolar a entender algunas cosas en cuestiones muy complejas como les decía esto tiene enorme relevancia en la medicina porque en la medicina tenemos muchas enfermedades que están relacionadas con cambios metabólicos en donde lo que tiene la persona son problemas de bacterias le llaman disbiosis por ejemplo en donde a lo mejor sus bacterias no son las adecuadas siempre se están enfermando tienen toda una serie de problemas no pueden digerir no sé qué tienen un montón de alergias y a lo mejor lo que tienen es un problema en sus comunidades microbianas entonces la idea es que si podemos entenderlo en chiquito o en unas cajitas tal vez podamos descubrir algunas cosas interesantes con aplicación biotecnológica o médica entonces en el laboratorio Bernardo que también van a estar trabajando con él mañana Bernardo eligió a estas tres bacterias para hacer su ecología sintética eligió una que se llama Bacillus Serius que le llamamos 111 otra especie es Bacillus Pumilus que es la 145 y otra que se llama oricoche que es la 20 entonces básicamente es lo que les decía la que está arriba y que no le hace nada a nadie la antagonista y la sensible esto es nuestro modelo nosotros podemos crecer cada una de estas por separado en un tubito con su medio de cultivo y luego las podemos poner a competir a ver qué pasa entonces pues esto es lo que hace Bernardo aquí crece una cepa en un matracito otra en otro y luego las junta y luego y ve qué ocurre pero también puede tomar las tres y juntarlas y ver qué pasa entonces yo les voy a enseñar qué pasa si juntan primero estas dos la antagónica con la verde qué 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 si las junto se acuerdan de acuerdo a lo que vimos de la caja PET y del automata celular qué pasa si sólo tengo en un automata celular la antagonista y la sensible la sensible muere entonces qué verían en un automata celular al final pura antagonista no así como que único por qué hiciste este ejercicio pura antagonista bueno pues vamos a ver qué es lo que pasó cuando Bernardo toma una muestra de esto cada cinco minutos lo que ve es que al principio tenemos más o menos las dos pero a los cinco minutos la sensible ya se murió pues no sé el 90% y 30 minutos después ya casi toda pues vemos que se murieron se murieron muchísimas ¿no? y luego a los 30 minutos pues a pesar de todo hay unas poquitas que ahí siguen o sea no es como que mata todo de alguna manera hay algunas que sobreviven entonces dices bueno ya entendí que esta mata la de abajo y pues sí qué esperabas Gabriela no ay Bernardo no bueno qué esperan ahorita si esta antagonista con la sensible hay antagonismo pues ya lo vimos que sí hay si pongo la antagonista con la resistente va a haber antagonismo pues no y si pongo la sensible con la resistente voy a haber antagonismo y si pongo la resistente con la antagonista con la sensible voy a haber antagonismo pues vamos a ver entonces Bernardo hace este experimento aquí está la antagonista pues ahí está como si nada la resistente pues ahí está como si nada y la sensible ahí está como si nada ¿se acuerdan que antes se moría rápido que la veíamos que se que se caía esto ¿no? y ahora cuando ponemos a la otra que parece como que nada que ver en la jugada ya no se muere ¿no? entonces esto se llaman propiedades emergentes o sea nosotros no hubiéramos podido adivinar que iba a pasar esto ¿no? o sea pues ¿cómo? ahora ¿cómo que la está protegiendo? entonces a partir de esto bueno pues en mi laboratorio han seguido tratando de interpretar qué es lo que está sucediendo este creemos que hay pequeños metabolitos que están involucrados eso lo sabemos porque si ahora lo ponemos en una membrana de diálisis hacemos el mismo experimento pero esto que está aquí que el dibujito no me ayuda mucho pero bueno es una bolsita de diálisis ¿no? como una membranilla y adentro de esa bolsita pones una bacteria y afuera pones a la otra y dices oye pero ¿se mueren o no se mueren? podemos ver exactamente lo mismo a través de la bolsita o sea hay un metabolito que si los pones por separados de todas maneras mata a la bacteria antagonista a la sensible o si están las tres pues ya no se mueren ¿no? entonces bueno sabemos que todo esto está ocurriendo a través de metabolitos que pueden pasar a través de una una membranita de diálisis ¿no? pero bueno no les voy a platicar más pero eso es lo que hacen la gente como mi grupo que les interesa hacer ecología sintética y sus comunidades sintéticas y pues estamos estudiándolas ¿no? eso es lo que hacemos y con esto acaba como la parte científica del trabajo de la investigación y ahora lo que les platico es la parte este fea que es pues esto era el churince en el 2011 y este es el churince este perdón están malas fechas pero bueno este es el churince hoy en día este palito el palito rojo era uno de los puntos de muestreo y ya no hay agua o sea todo esto ya se acabó a pesar de que como que muchas veces se dijo no en serio ya no estén sacando el agua a los tarugos dejen de sembrar alfalfa en el desierto les juro el desierto no es para la alfalfa se va a acabar el agua se va a acabar el agua aquí no llueve esta agua viene del subsuelo y pues se la van a acabar y pues que creen que pasó pues se la acabar ¿no? y eso sí broncas políticas este miles de cosas y sí bueno es un problema muy complicado porque obviamente pues hay muchos intereses económicos políticos etcétera son problemas muy difíciles pero esto se repite en todo México el norte pues ¿para qué nos hacemos con los problemas de agua? pues su compañera se vino aquí no por taller ciencia viva sino porque ella tenía sed ¿no? o sea no nos lo dice pero en realidad dijo ay denme agua por favor ¿no? o sea está fuerte el problema del agua en todo el mundo el país se está desertificando hay que cuidar muchísimo el agua la puga que hay pues no contaminarla o sea hay mucho trabajo que hacer pero es algo súper real la pérdida de agua y en Cuatro Ciénegas pues ya nos quedamos sin esta posa churince llevamos años trabajando van a ver que es mucha la gente que trabaja en esto y así como tenemos taller ciencia viva aquí también tenemos un taller ciencia viva que hacemos en el bachillerato de Cuatro Ciénegas en Cuatro Ciénegas hacemos el taller ciencia viva desde el 2011 aquí pues desde el 2003 todo el trabajo que les mostré bueno pues lo hacen los chicos en el laboratorio África que está al frente no nada más de ciencia viva sino también de todo lo que pasa ahí en el laboratorio el grupo algunas de las cosas que les mostré algunos de los chicos ya se fueron pero hacen desde el trabajo de posgrado hasta diferentes tipos de tesis muchos de los chicos hacen estancias inclusive desde el bachillerato entonces pues la verdad es que ellos son los que nos ayudan y otros investigadores pues también ayudan a conseguir dinero a discutir ideas etcétera este pues Bernardo es el que ha llevado todo este trabajo de la ecología sintética y de esta comunidad que les mostré pero la verdad es que sí tenemos a mucha gente que hace todos estos trabajos y sin ellos pues no sería posible además tenemos colaboración con expertos de diferentes disciplinas por ejemplo pues Maribel Hernández la parte de matemática y de computación con Luis de Lalle con quien también colaboramos como coasesor de Norberto para algunos análisis evolutivos este Luis Salomé que nos está apoyando fuertemente en la parte metabólica y este y bueno pues dentro del grupo cada quien tomando diferentes preguntas sobre este proyecto y sobre otros proyectos y varios ex alumnos que también les mostré algunos de los resultados pero también tenemos a varios alumnos de licenciatura que han estado trabajando con nosotros y que también son fundamentales en el trabajo que hacemos pero aparte tenemos un chorro de colaboradores por ejemplo varios son de la UNAM otros son de la Universidad de Nuevo León en el Cial Hidalgo hay otro colaborador Mike está en la Universidad de Minnesota Gabriel Moreno en Canadá y Joel Stavans en el Instituto Weisman en Israel entonces como ven es un trabajo en donde es interesante porque escuchas diferentes puntos de vista de gente que está formado por ejemplo Joel es físico biólogo no es físico Ayari también es física Maribel es matemática tenemos a Felipe y a Yunwen que son del área más bioquímica y eso es muy importante porque ellos enriquecen el trabajo y pues vas aprendiendo muchísimo a su lado y además resulta súper divertido trabajar con diferente gente otra cuestión importante es que hemos encontrado que hay un compromiso de muchos de ellos de comunicar la ciencia durante la época de COVID tuvimos un sitio que se llamaba estornuda.me en donde pues te explicaban a la gente qué demonios estaba pasando con el virus porque estaba complicado pues si nadie te enseñó biología y luego tienes un virus y tienes un montón de términos pues fue una fue un curso de biología intensivo para creo que para toda la humanidad ¿no? este acordarse que era el anticuerpo y la vacuna y ¿qué? ¿qué antígeno? ¿quién? entonces la verdad todos aprendieron mucho de biología este pues fue interesante el taller ciencia viva este ha tenido apoyo pues de diferentes fuentes este nuestro último un proyecto que tuvimos hace un buen rato ya no sé si un año o dos fue también de CONACYT pero pues seguimos trabajando en parte con fondos de CONACYT y también tenemos este apoyo del instituto ITRACIG va a estar con ustedes gente de ITRACIG dándoles una plática para que vean otro aspecto que es el aspecto de este una empresa haciendo este biotecnología ¿no? para que vean eso también este por otro lado yo he estado este cercana a la ASM la ASM es la sociedad de microbiología más antigua del mundo esta sociedad de microbiología pues busca acercar a todos los que tienen un interés común la microbiología sobre todo desde el punto de vista pues médico que tiene que ver pues con todo con virus con hongos con microorganismos y lo que busca esta asociación es promover el entendimiento de la microbiología desde la parte de comunicación de la ciencia pero también a través de un montón de revistas que ellos tienen y estas revistas pues son revistas en donde se publican artículos originales en el en el tema de la microbiología este ellos además de todo bueno tienen muchos este recursos en sus sitios web por ejemplo si les interesa la escritura de la ciencia pueden entrar y buscar qué cosas hay muchísimos están son gratuitos entonces nomás pícanle de ahí a SM para que vean qué cosas hay pero también este pues les interesa que que no sé es bueno que la que todos participen en la ciencia ¿no? de todos los países de todas las razas pues hombres mujeres que todos estén allí entonces tienen una una pues su cuestión de sus principios de de diversidad ¿no? para ser incluyentes este pues busquen ahí a SM en el internet y van a ver qué cosas tienen se pueden inscribir como socios desde los como alumnos o los profesores o quien sea se puede inscribir y tiene diferentes beneficios tienen este pláticas y tienen otras cosas pero bueno pues SM realmente ha hecho un papel fabuloso en el mundo para este poder impulsar la microbiología ¿no? este y pues creo que con eso ya vamos por terminada la charla no sé si tengan ustedes este alguna pregunta doctora tenemos una pregunta de cindia ¿me la puedes leer? creo que la se desconectó bien bien pero no vemos su nombre completo 182 1079 puedes tener tu micrófono bien buenas tardes muchas gracias por su plática muy interesante no sé si me puede comentar pero mi pregunta es la siguiente ¿alguna comparación del genoma de traumatolitos de cuatro ciénagas con alguno de vacunar que sería geográficamente ahorita? fíjate que no sé la respuesta pero sé que se están estudiando muchísimo ahora los estromatolitos en Yucatán está la doctora Laura Falcón y ella ha trabajado también con la doctora Valeria Sousa y están haciendo una comparación del tipo de bacterias que forman los estromatolitos en diferentes partes del mundo pero en particular en la península de Yucatán y entonces ellos sí deben de saber cuál es la diferencia casi todos tienen una composición de microorganismos parecida en cuanto a que hasta arriba siempre vas a tener las cianobacterias que son las que te van a meter los nutrientes a través del oxígeno y la luz son las fotosintéticas pero no sé si hayan caracterizado así muy a fondo las diferentes bacterias que hay en los dos lugares pero busca en la literatura Laura Falcón y Laura es la que está como liderando este proyecto Kailene Hernández ¿Puedes encerrar un micro Kailene? Sí buenas tardes muchas gracias por la plática y mi pregunta es si se ha evaluado la citotoxicidad de algunas de las bacterias que se han encontrado en cuatro cínegas o por el momento solo se ha evaluado la cuestión de su ecología microbiana nosotros solo hemos hecho ecología microbiana pero el doctor Hamlet Avilés en la Universidad de Nuevo León él está probando los diferentes aislados de diferentes grupos inclusive como agentes contra cáncer y para ello también están probando si son o no citotóxicos para ver qué efectos tienen y tienen unas muy interesantes muy prometedoras para cuestiones de trabajo con células para ver pues qué tanto pueden utilizarse para cáncer y cuáles también tienen otras propiedades interesantes como antibióticos o de otro tipo entonces también dentro de Cuatro Ciénagas se acaba de inaugurar un instituto este instituto se llama Génesis el instituto Génesis su director es el doctor Héctor Arocha y pues a ellos les interesa mucho la parte de la búsqueda en las bacterias de Cuatro Ciénagas de cosas interesantes para poder para como aplicaciones médicas o aplicaciones biotecnológicas entonces si hay un esfuerzo fuerte de ahí mismo en Cuatro Ciénagas en el instituto Génesis para pues para ver qué es lo que hay pero si hay algunas que son citotóxicas y pues esas no es tan fácil utilizarlas en cuestiones médicas y si si les interesa buscar al doctor Hamlet Avilés Sí muchas gracias parece que ya no hay más preguntas este por ahí preguntan algo del postrado pero pues el viernes 8 de julio no se pierdan la plática del postrado del sinestad para que les demos los detalles de cómo inscribirse líneas de investigación etcétera y Cintia ¿no? te preguntaba si quisieras hacer prácticas en sinestad si hay este lugares pues este siempre tenemos lugar disponible para los que quieran aprender y trabajar y este y pues sí es así como muchos chicos han trabajado con nosotros ¿no? ¿no? muchas gracias doctora por la plática es muy interesante y me gustaría saber si para entender los primeros años de vida en la tierra podemos estudiar a los extrematolitos o si cuatro cienegas era un buen modelo para entender los primeros años en la tierra incluso hace ya un par de años tuve el placer de escuchar a la doctora Valeria Sousa y ella comentaba que incluso cuatro cienegas no solamente era un buen modelo para estudiar los primeros años de vida en la tierra sino tal vez también estudiar a Marte u otros planetas y pues sí me llamó mucha atención entonces no sé cómo podría comentar respecto al tema pues sí un lugar en donde hay tan poco fósforo realmente pues ver qué microorganismos hay pues a lo mejor sale más barato ir a cuatro cienegas de hecho así fue como le dieron dinero al principio a Valeria para entrar a cuatro cienegas los primeros trabajos de Valeria los fueron financiados por un proyecto con la NASA porque pues se veía como una buena opción de ver cómo estudiarías un planeta en donde apenas están en donde solo hay microorganismos y todavía no hay una evolución o no hay otras formas de vida entonces pues sí es muy bueno pero otro lugar del que no les platiqué que está en cuatro cienegas es un lugar que se llama que está ahí donde están las pozas azules pero atrás de esa poza tan bonita azul hay unas pozas así como muy raras bueno como charcos y estos charcos este pues Valeria siempre les denominó los domos del arqueano que parecen ser mucho más antiguos que estas este capas de los estromatolitos aquí sí parece haber en la parte de abajo unos lodos en donde parece haber metano y es un lugar que de repente está seco de repente se vuelve un charco y ese charco es un lugar completamente extremoso súper súper salado es este con un ph que a veces es extremadamente alcalino y entonces ahí también Susana de la Torre está estudiando cuestiones de vida extrema de vida extrema como le llama poliextremófilos porque es un extremo de luz ¿no? de totalmente este V todo el tiempo ¿no? de radiación pero también de temperatura este pero bueno sobre todo sería de pH de este de sal y de radiación entonces estamos este trabajando este con Valeria en hacer esto África ha obtenido de allí de un tapete microbiano que aislamos de allí de las cosas y ella ha caracterizado muchas bacterias de aquí y encontró que estas bacterias tenían más bien capacidad de utilizar azufre ¿no? entonces pues sí hemos estado tratando de incursionar en algo que es todavía anterior a estos estromatolitos sí muchas gracias por aquí no hay preguntas chicos que están online ahora sí prendan por favor su cámara para la foto del recuerdo si no hay foto no hay constancia hay algunos que quieren un libro de introducción a la ecología microbiana voy a buscar algo y le voy a pedir a África que se los comparta déjenme buscar alguno listo oh sí recomendaciones sí 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 muy bien pues muchísimas gracias chicos a todos este espérense a que tomen la foto ahí yo porque tengo mi cubrebocas ¿verdad? ¿ya tomaste la foto África? wow 167 ¿esto es en serio? no ya cerró todo en 216 wow bueno hay otro libro que luego les voy a recomendar por lo menos ahora este salió en en inglés pero bueno o sea o ya pónganse a verlo por favorcito todo voy a leer en inglés porque aquí la 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 cosa de la ciencia va en inglés entonces sí todo lo que puedan este escuchar en inglés familiar con el inglés porque es súper importante para pues para la ciencia para comunicarla pero salió un libro que les quiero recomendar se llama el arte de lo imposible the art of impossible búsquelo no tengo idea si ya lo van a traducir o no el el autor se llama Steven Kotler Kotler con K pero como yo sé que ustedes los que están aquí conectados es justo lo que quieren el arte de lo imposible consigan este libro porque creo que va a ser una una con lo que lo que lo que es Gracias. 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 Gracias.